Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en Doogie DK10. Para esto abrimos los ajustes, luego tenemos que bajar y abrimos aquí la pestaña llamada pantalla. Bajamos y bueno, abrimos aquí tiempo de espera de la pantalla y ahora podemos seleccionar cualquier opción de la lista. En mi caso será 30 minutos, por esto lo marcamos y para confirmar simplemente lo dejamos así y salimos. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.